Cuando te deje de querer Sé que mi ausencia sufrirás Porque tú nunca encontrarás Otro amor como el mío Cuando te deje de querer Sé que mi ausencia sufrirás Porque tú así comprenderás Lo que fui en tu vida Si tanto nos amamos A eso no debemos llegar Debemos comprendernos Y querernos mucho más Cuando te deje de querer Sé que mi ausencia sufrirás Porque tú nunca encontrarás Otro amor como el mío Si tanto nos amamos A eso no debemos llegar Debemos comprendernos Y querernos mucho más Cuando te deje de querer Sé que mi ausencia sufrirás Porque tú nunca encontrarás Otro amor como el mío Cuando te deje de querer Cuando te deje de querer